Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito, con tu morning show favorito, Dale Play Miami, con Fran Carreño y Lucía Tobar, por VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente, Dale Play Miami. Dale Play Miami, se transmite por la señal de VDM Radio, los estamos acompañando Lucía Tobar y Fran Carreño. En la producción está la señora, señorita Gabriela Longa, Gabi Longa, Gabi Longa está en la producción y además haciendo las cámaras para los live que ustedes van a ver. También nos pueden estar viendo, ahorita nos están viendo por YouTube desde la cámara aérea, pero también nos pueden ver en vivo, absolutamente en vivo, por nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal de YouTube. Y nos pueden seguir por nuestras redes sociales, arroba VDM Radio, en Instagram y Facebook y en Twitter, VDM-Radio. También, bueno, se pueden suscribir al canal de YouTube, como tú mismo dijiste, pero no solamente eso, sino que estas entrevistas que hacemos en VDM Radio se montan en las plataformas de podcast para que ustedes las puedan consumir en el momento que ustedes quieran. Así que pueden buscarnos en cualquier plataforma de podcast como VDM Radio y buscar la entrevista de su preferencia. Así evolucionamos, porque esto es tecnología. Sí, señor, así es, así es. Y tenemos un invitado, este, bueno, muy joven, pero así como es joven, es talentoso. Mucho. Es proporcional, es proporcional. Los jóvenes de esta época son otra cosa, son todos muy inquietos y entonces el punto de la inquietud los lleva a encontrar cosas. Si uno no es inquieto, no encuentra nada. Hay varias cosas que me gustan y me emocionan de esta juventud, la nuestra, digo, porque lo que está sucediendo, por ejemplo, en un país como Venezuela en este momento, que mañana puede ser Chile o que puede ser Argentina o que puede ser Ecuador o, ¿sabes qué? América Latina está muy... Convulsa. Convulsa. Bueno, este es un joven talento venezolano que, a pesar de lo joven y de tener mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, no está ajeno a la situación que se vive en Venezuela y pone su talento al servicio de esa situación que se vive en Venezuela. Que él podría decir, oye, yo soy más de acá que de allá, pero sin embargo está conectado y me refiero a Diego Vicentini, que es nuestro primer invitado. Diego, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Frank y Lucía y Gabriela también por la invitación. No, siempre un gusto, Diego, siempre un gusto. Simón, ¿tu primer corto? No, no es mi primer corto. Fue más bien la tesis de grado de la maestría de cine que terminé en Los Ángeles el año pasado y esa fue la culminación de los estudios. Y esa es parte de la presentación. Eres el director de Simón, un corto que además ha tenido mucha relevancia y que ha sido muy bien recibido en diferentes lugares, en festivales y todo esto. ¿Y cómo surge Simón? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te toca de cerca o estás al margen de todo eso y es parte de tu imaginación? Bueno, creo que sencillamente como venezolano es difícil que no te toque y que no sea algo que esté muy presente y que sea relevante para uno, sencillamente como venezolano. Y bueno, a finales del 2017 es que tenía que realizar un cortometraje para la maestría de cualquier cosa. Y bueno, me tocó empezar a escribir en octubre del 2017 que se habían finalizado la tanda de protestas que hubo todo ese año. Y bueno, uno cargaba con toda esa carga emocional de frustración e impotencia por todo lo que ocurrió en Venezuela. Bueno, en particular para mí los muchachos que salieron a la calle a dar la cara por todos nosotros los venezolanos, aunque no estemos en el país. Siento que nos están representando, luchando por nuestra libertad. Y bueno, muchos fueron heridos, otros capturados, torturados y asesinados. Y eso fue lo que generó como ese impulso por hacer algo por el país, para yo como cineasta y fuera del país hacer algo y luchar junto a ellos. Y mi manera fue utilizar las herramientas que tenía, que en ese momento era aprender de cine y nada, hacer ese cortometraje. Y entonces esas protestas fueron lo que me inspiraron para escribir algo sobre la temática. Claro, ¿y cuántos años tienes aquí en Estados Unidos? Diez años este año. Diez años, o sea que llegaste muy... ¿cuántos años? A los quince años. Quince años. Llegar en la etapa de adolescencia, cambiar de país en la etapa de adolescencia, es una de las cosas más complicadas que hay. ¿Cómo manejaste eso? Porque, bueno, creo que eso da una costra en el alma, ¿no? Eso iba a preguntarte, me adelantaste ahí en la pregunta. Muy bien. Adelante. Es que nosotros competimos, Diego, para ver quién hace mejores preguntas y tú dices, oye, esa era mía. Bueno, está bien, continúa. Bueno, sí, creo que nunca es fácil emigrar, dejar atrás lo que es más conocido para uno. Pero, bueno, por suerte, creo que teniendo una familia increíble, un apoyo increíble con los papás que tengo, de tener una perspectiva de que, bueno, tocó en este momento un nuevo capítulo en la vida, pero siempre sacarle el provecho y verle lo mejor que le puede sacar a una situación nueva. Y por suerte tuvimos las condiciones para hacer eso, empecé el colegio acá, o sea, mitad de bachillerato lo hice acá en Estados Unidos. Y a la misma vez comenzó tan rápido porque las vacaciones son distintas en Venezuela y en Estados Unidos que todavía me quedaban en Venezuela dos meses de vacaciones. Sí, pero llegué acá y empecé el día después del colegio y casi que ni dio tiempo de darte cuenta. O sea, lo empataste. El cambio que te estaba tocando y de ahí agarras. ¿Tienes contacto con tus amigos de esa época? Sí, claro. Este, más bien cuando hice con la gira de Simón, bueno, lamentablemente estamos tan regados por el mundo, pero con la gira, cuando fui a Madrid o Londres, me quedaba con amigos del colegio en Caracas, que ya están regados por el mundo. Y te decían, ¿qué, David? ¿Cómo estás? ¿Te quedas en mi casa, chamo? ¿Diego? ¿Cuál David? Digo, Diego, Diego, sorry. ¡Diego, Diego! Quédate aquí y tal, ¿no? Y ahora grandes, vamos por unas tapas, vamos por unas chelas. Unas birras. Unas birras, claro, vamos por unas birras, claro, buenísimo. ¿Y tu mamá qué decía todo esto? Ah, bueno. Normal, normal. No, no, chelísimo. Y claro, bueno, eso es parte de nuestra cultura venezolana que, bueno, desde que estudias con todos, desde que tienes dos años y todos nos conocen. Claro, terminas, eres grande, exactamente, ya terminas grande y todo el mundo se conoce y todo el mundo es amigo para siempre, pues. Un amigo para siempre. Un amigo para siempre. ¿Esa inspiración por el cine? En verdad ocurrió, para mí, o sea, tarde en la vida, es decir, que no siempre fue algo que tenía en mente, más bien fue al final de mi carrera universitaria en Boston, que me enamoré del cine a través de, yo estaba estudiando filosofía y... ¡Oh, my gosh! O sea, de la filosofía al cine. Tú dijiste, ¿cómo pasó de Platón a Spielberg? Bueno, hay vínculos más cercanos a lo que uno piensa. Bueno, estaba estudiando filosofía y finanzas, hice esas dos carreras, pero fue atrás de la filosofía, bueno, uno de mis autores favoritos, mi autor favorito es Dostoyevsky y... Fedor Dostoyevsky. Fedor. Y de eso, por acaso, le vi la película Matchpoint de Woody Allen, que básicamente es como un reescrito de crimen y castigo, solo que al final lo cambió y es como más nihilista y existencialista y estuve más de acuerdo con el final de Woody Allen que con el de Dostoyevsky, aunque lo amo a él. Y nada, así fue como la introducción del cine como una plataforma para la filosofía y ahí le fui encontrando que, aparte de poder tener contenido filosófico, también tiene estética por como pintas con el recuadro, tiene música, o sea, se pueden componer sinfonías para una sola película, tiene poesía, tiene de todo y para mí es como que el cine tiene una combinación de todos los medios artísticos y si los combinas y creas una sola pieza, me parece algo increíble. Y con la parte de finanzas, ¿te ayuda eso a ver el cine como un negocio? Sí, bueno, creo que sería un error no ver el cine como un negocio, creo que el medio artístico que más está ligado el negocio con el arte, ya que una película de bajo presupuesto en Hollywood es de 5 millones de dólares, o sea, no puedo encerrarme en un cuarto con una pintura y pintar algo a tu tiempo, necesitas mucho dinero y un equipo enorme para realizar una película. Y entonces está muy ligado al negocio y claro que ayuda a tener algún tipo de perspectiva del dinero y lo que cuestan las cosas para mantenerte con los pies en la tierra. Yo estoy muy feliz con esta nueva generación de venezolanos, porque ¿sabías que la productora ejecutiva de Roma es venezolana también? Gabriela. Gabriela, exactamente. Entonces ya hay una generación ahí que se está montando en los papeles de manera importante, ¿sabes? Y eso también es positivo. Digo lo positivo sacando lo negativo por lo que hemos pasado durante todos estos años, que nos hemos ido posicionando los venezolanos en unos puestos claves y estamos dando mucho de qué hablar. Lo que me molesta y por eso está Dale Play Miami con Lucía Tobar y Frank Carreño. Es que esos espacios de divulgación son tan limitados. Muy limitados. Si hay un venezolano que se roba una gallina en Perú, eso sí sale por todos lados. Pero si hay un venezolano que sacó un corto que es la productora ejecutiva de Roma, nadie dice nada. ¿Por qué pasa eso, Diego? Bueno, creo que es cuestión de lo que es ser humano y siempre lo negativo suena un poquito más. Si uno abre un periódico siempre es lo que creo que más vende y lo que más agarra la atención de las personas. Bueno, eso ya viene más de un principio psicológico de que el miedo es lo que más... Vende, ¿no? Vende, sí. El dolor en general. El morbo. Ese morbo que hay con... Se robaron una gallina, esos venezolanos. Las emociones negativas. Las emociones negativas. Que son las que más venden que las positivas. Bueno, que lamentables son más que las positivas. Que son más que las positivas. Cuatro son negativas. Tienes un reto importante que es además aterrizar a la filosofía. Porque la filosofía usualmente la gente le tiene temor. La gente lo ve lejos. Y aburrida. Y aburrida. ¿No viste Merlí? La serie catalana. La conozco. La conozco. Donde ellos aterrizan la filosofía a través de un profesor de filosofía y dicen, no, no, la filosofía es para la vida. La filosofía no es una cosa que tú vas a dejar en un libro y te vas a enfermar con eso, como nos hicieron ver en algún momento. Creo que fue culpa de nuestros profesores, que nos la hicieron ver tan aburrida, que tú decías, qué fastidio. ¿Qué toca hoy Aristóteles? ¿Qué? ¿Es el libraco? No, yo no tengo tiempo para ponerme. O sea, no tengo tiempo, no tengo nada que hacer. Tengo que ir al centro comercial, voy para la esquina y estoy ocupado. ¿Cómo se les ocurre que yo tenga que leer Aristóteles, o Platón, o tantos otros filósofos? ¿Te toca aterrizar esa parte? ¿Qué? ¿Aterrizar? Bueno, siempre he pensado, dicho que más bien la filosofía no tiene mucho que ver o no es necesario esos textos, esos grandes textos de Sócrates, de Nietzsche, de Camus, de quien sea, más bien. Ortega y Gasset. Me parece que la filosofía es una actitud, simplemente es cuestionarse todo, casi todo. Bueno, hay distintas ramas que uno específicamente puede tener interés, o sea, ontología, epistemología, existencialismo, pero es básicamente tener esa necesidad de contestar grandes o pequeñas preguntas de la vida y no estar satisfecho con la información que uno recibe la primera vez. Y para mí entonces no es necesario que hayas estudiado Sócrates ni ninguno de estos tipos, sino que tengas ese deseo de cuestionar las cosas y buscar las respuestas. ¿Cómo hacías cuando estabas más joven? Estamos conversando con Diego Vicentini, quien es el director de la película Simón, y ya vamos a hablar del corto Simón, ¿no? Lo que pasa es que él tocó la filosofía y estamos indagando sobre... ¿De dónde le sale todo? Los callejones, los callejones de Diego, de cómo un muchacho tan joven está sumergido en la filosofía y además la lleva al cine. Cuando tú estabas más joven, tus compañeros de colegio... ¿Qué lees tú, El Señor de los Anillos? ¿Qué lees tú, Harry Potter? ¿Qué lees tú, Nietzsche? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué decían? ¿Eso pasaba o no pasaba tanto? Me creo que era algo más privado una vez que estabas... Tú estabas ahí predicando, señores, ¿por qué Aristóteles decía? Estaba jugando... La cicuta, antes de tomar la cicuta. Estaba jugando fútbol. Jugaba fútbol. Él no tiene cara de hacer eso. Él está muy light. Sí, sí, sí. Él lo lleva a la práctica, que es como hay que llevar la filosofía. ¿Lo pones de práctica? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, algo más como interno, como qué perspectiva tiene uno en la vida, hacia los demás. ¿Qué te hace? ¿Qué le dices a la gente? Hay muchachos como tú, jóvenes, que quisieran hacer esto que tú estás haciendo. ¿Qué herramientas tomaste para arrancar a ser Simón? Bueno, el cine, como me imagino que otros medios artísticos y otras cosas en la vida, se aprende haciéndolo. Tuve la suerte de poder ir a una escuela para estudiar la maestría que hice de cine, que te dan las herramientas y puedes estar en un set y filmando, pero hasta que no lo haces no puedes estar en un salón y que te den libros de cómo filmar y dirigir a actores hasta que lo estés haciendo. Y así comencé, en verdad, comprándome una cámara y filmando cualquier cosa, editándolo en la computadora, aprendiendo a editar así, solo tirándolo en iMovie y empezar a editar las primeras cosas. El Instagram que me abrí fue con ese propósito de crear cosas, hago unos videos y empiezo a editar, escribir guión, y haciéndolos que vas mejorando y mejorando. Y así, por eso también la maestría fue muy productiva, porque era bastante estar filmando y estar todo el tiempo haciendo cosas y, bueno, culminar con hacer Simón. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer Simón? ¿Desde el momento uno hasta el día que dijiste, ok, aquí está listo? Creo que, a ver, la cuenta son tres meses escribiendo, tres meses de preproducción, cinco días filmando y tres meses editando. Nueve meses y cinco días. Exacto. Nueve meses y cinco días. Exactamente, vamos a un bebé. Un bebé. Un bebé. Vamos a identificar. Esto es Dale Play Miami con Lucía Tobar y Frank Carreño y nosotros estamos conversando con Diego Vicentini y ya regresamos. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Frank Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Y continuamos conversando con el joven director Diego Vicentini que está aquí. El próximo corto es El Apartamento 17. Sí, ese fue un cortometraje que filmé acá en Miami con una compañera de Caracas que está acá estudiando en UM. Y ella tenía que realizar un cortometraje también y me escribió para escribirlo y dirigirlo. Y tú, ¿cómo fue eso? Te llamó, Diego, ¿qué haces? Nada. Ven, tengo que hacer un corto. Voy. Y saliste. Más o menos, pero no estaba haciendo nada. Se fue en plena gira de Simón que fueron dos meses viajando y justo en ese interín que estuve como tres, cuatro días en Miami. Filmamos eso. Así que antes de arrancar la gira me dijo que necesitase un proyecto y que si tenía ideas. Y bueno, le di una idea y ella más bien que, bueno, si quieres escribirlo tú y yo que bueno, dale. Dale. ¿Sabes qué? Viendo Netflix, navegando Netflix, caminando Netflix, por los pasillos de Netflix, me encontré un corto de unos muchachos también. Y el actor era Ricardo Darín. ¿Conoces a Ricardo Darín? El argentino, que es el primer actor argentino, ¿no? Y participaba Ricardo Darín. ¿Qué actor tienes así en vista que tú dices, oye, si este tipo me atendiera el teléfono, yo le diera este personaje y esto sería un lujo? Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Ah, pero seguramente le escribes y lo consigues. Pero sabes que a veces lo que hacen es que les mandan parte del libreto y ellos se enamoran del personaje o de la historia. Y entonces ni siquiera tienes que pedirle, sino mira, toma esto para que leas un poquito. Y ya, con eso tienes, porque así ha sucedido en muchas ocasiones. Se puede llegar a Edgar. Bueno, igual que los cantantes que escriben algunas canciones y los compositores que se le mandan a algún cantante y el cantante dice, ¿Qué? Esa canción yo la quiero cantar. Yo creo que es más o menos lo mismo. Podría ser. Sí, para un actor lo que más le importa es que el personaje sea alguien con varias capas, que no sea un... Que sea un reto, ¿no? Que tú digas, esto me aporta. Es un reto para mí. A lo mejor no tengo expectativas así de ganarme el Oscar, pero creo que va a ser un reto importante y ahí uno se sube, o sea, como director Nobel, y uno se sube en ese bus y empieza a transitar también esas avenidas. O sea, ¿sabías de Cinema Venezuela? ¿De qué? Hay un festival que se va a hacer aquí, Cinema Venezuela, ¿no está el corto ahí? No. Hay que hacer algo para que ese corto sea. No, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque debías estar allí. Es que BDM Radio patrocina ese festival de cine venezolano y entonces vamos a... Tráfico de influencias. Aquí vamos a traficar influencias de una. Es que no podemos renunciar así tan de sopetón a nuestra idiosincrasia. Claro. Tenemos que tener unos pedacitos ahí todavía. Es lo que trajimos. Exactamente. Yo me paro en el stop, pero si puedo hacer tráfico de influencias, lo hago. Lo hago. Y además, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer lo que... Las cosas buenas hay que buscarlas. Claro, claro. Y además hay que apoyarlas. Sí. ¿Qué opinión te merecen las producciones que se están haciendo con teléfonos? Con teléfonos. Bueno, se ha democratizado mucho el cine por tener acceso a medios con que filmar, ¿no? Ahora todo el mundo pudiese grabar una película en su celular. Nada, se van a seguir creando nuevas maneras de filmar. También con virtual reality. Ahí se sigue abriendo el cine. Este... Y bueno, con el que hables que hagas cine, siempre creo que todo el mundo está de acuerdo. Y voy a decir que lo que importa es la historia, no la calidad de la cámara, ni la calidad de más nada, sino la calidad de la historia. Si una historia conecta, va a conectar con el público. No importa si es peor calidad. Y más bien a veces eso se hace a propósito. Por ejemplo, la película de Gal García, No, sobre la época de Pinochet, o sea, la grabaron imitando el estilo de la época, de las cámaras de la época, lo cual es una calidad más baja, pero es porque era la mejor manera de contar esa historia o así decidieron. Un poco lo que pasó con Roma también. Que lo ubica en una época específica y en esa época se veía como se vio. Y lo trabajaron ahí. Claro, pero de todas todas creo que es importante la preparación, porque no por tener otras herramientas como los teléfonos celulares, yo voy a hacer una historia porque sí, sin una estructura. Dime, ¿cuál es la mejor opción para las personas que, por ejemplo, no tienen un presupuesto alto para ir a una escuela como la que tú tuviste oportunidad? ¿Qué opciones tienen esas personas? Bueno, como digo que la historia es lo que más importa. Encontrar una historia con la que conectes y que importe. Y después, bueno, digamos, yo cuando uno no tiene recursos, no tienes dinero, que requiere un presupuesto, bueno, para mí siempre lo primero que piensas es que tengo a mi disposición, que ya tengo. Y si imagínate que tienes un celular, bueno, ¿qué locaciones ya tengo? Tengo el apartamento donde vivo y mi pana tiene esto y trabajo en un bar y puedo firmar en el bar. Entonces, ¿qué historia puedo contar allí? O ¿cómo configuro la historia que ya tengo en mente para que suceda en esos lugares y aprovecharte los recursos que tienes? Y siempre las limitaciones generan la creatividad y la impulsan. Oye, qué interesante, me suena súper interesante eso, porque no es escribir una historia para después buscar la locación, sino ver, ajá, qué tengo y qué no tengo, y yo adapto la historia a lo que tengo, a mis recursos. Me parece fantástico eso. Lo es. Sí, sí, lo es. Total. Esto es Dale Play Miami y se transmite por BDM Radio. Estamos conversando con Diego Vicentín y Lucía Tobar en un micrófono y Frank Carreño en el otro. Y estamos hablando de cine, pasamos por la filosofía, estamos pasando ahora por la creatividad. Estábamos escuchando nosotros un podcast esta mañana que hablaba sobre la creatividad, sobre eso que todo el tiempo decía el podcast que estábamos escuchando. Lucía y yo, que lo ideal era buscar problemas para resolverlos. Es la forma contraria a como lo hemos venido siempre haciendo, que es evitar los problemas a toda costa y buscar el camino fácil, el territorio seguro y todo esto. Y entonces la gente que está teniendo éxitos ahora anda por ahí buscando problemas para ver dónde hay problemas. Aquí déjame ver cómo los resuelvo. Y es fascinante, ¿no? Sí, bueno, y eso aplica totalmente para el cine, como en las industrias. Bueno, ya hemos visto con Uber y Airbnb y todas estas conveniencias que han revolucionado. Pero también el cine, bueno, tienes un guión, la primera página dice, ¿astronato en el espacio? Ok, probablemente no va a ser ir al espacio y filmar, sino entonces cómo... Hay que recrear un espacio. Claro, ¿cómo recreas eso? ¿Cómo te parece a ti esta nueva forma de consumir contenido a través del streaming? Que además ahora en noviembre salen nuevas plataformas como la de Apple y como Disney a competir con las que ya están establecidas. Y las que están establecidas guardan sus mejores cartas para ese momento cuando salgan estas nuevas aplicaciones. Estas nuevas, sí, aplicaciones. ¿Cómo ves eso? ¿Prefieres ir al cine, comer palomitas o tienes la posibilidad de ver cine cada vez que tienes 15 minutos libres? No, no. Bueno, personalmente prefiero ir al cine. Y creo que entre más uno aprende cómo está hecho el cine, más no te conformas con verlo de ninguna otra manera que ir al cine. Si tan solo por el sonido, por tener... Bueno, las películas están editadas para que tengan 5.1, surround sound, para que la escuches por todos lados. El diálogo viene del frente, la música y los ambientes por del lado. O sea, está creado. Y el trabajo que es hacer eso específicamente para la experiencia, pues verlo en el celular eliminas toda esa experiencia. Claro. Y en la pantalla grande. No es decir que no veo películas tampoco en la televisión, en las aplicaciones, en Netflix. Creo que tiene sus cosas buenas y malas. Bueno, siempre se ha pronosticado la muerte del cine, pero aún sigue. La gente igual sigue yendo al cine, lo cual menos mal, y me parece maravilloso. Pero si hay algo que ha hecho es que creo que ha elevado la expectativa de calidad que el consumidor quiere ver, ya que hay más competencia. Si ahora tenemos Netflix, Amazon, Apple, Disney, y los estudios haciendo contenido y películas, eso requiere que el que tenga el mejor contenido es el que va a agarrar más consumidores. Así que es mejor para los consumidores porque eleva la calidad de las películas y las series que están haciendo. Claro, y de repente esa sensación, esa experiencia sensorial que te quita verlo en tu casa o en tu celular. Por eso es que las compañías están sacando los speakers para creo que en algún momento o de alguna manera recuperar esa experiencia sensorial. Sí, y bueno, y también ves por qué ahorita las películas que más están en el cine y por qué hay tanto películas de superhéroes y grandes. Porque esas son películas que creo que todos dirían, ah, esa es para verla en el cine. Porque son grandes películas de muchos personajes y mucha acción que la quieres ver en el cine. Y bueno, hemos visto tal vez un poco la disminución de proyectos independientes que puedan tener éxito en el cine. Porque la gente está yendo, ¿sabes? A ver The Avengers que cita aquí ya un billón de dólares. Pero más difícil para una película más pequeña, más independiente, de bajo presupuesto. Pero seguramente pasa también por el otro lado, el lado claro de eso es que esas grandes plataformas como Netflix, como lo que te acabo de citar ahora, de repente le da espacio a un corto como Simón. Y dice, dale, vamos a llevar esto. O lo que pasó con Paquita Salas, que era una serie, ¿la viste? ¿No la viste? Es una serie hecha para YouTube. Y entonces la agarró Netflix y dijo, no, vamos para esto y ya va por tres temporadas. Vamos a hacerlo así. ¡Epa! Y mantiene la estructura de YouTube. O sea, son capítulos de 15 minutos. Sí, son muy cortos. De 15 minutos y tal, ¿no? Pero con mucha naturalidad, con mucha frescura, con un guión magistral y unas actuaciones brutales. Y, bueno, se abren esas opciones que de repente una sala con toda su estructura no se va a meter en ese paquete porque va a decir, no, pero es que esto me sale a mí. Claro, pero es que Paquita Salas es una serie casi, donde se cuenta una cosa y es diferente a hacerlo en formato de cine. ¿Qué obstáculos has conseguido en este caminar tan corto, pero tan profundo que has tenido en estos años? ¿Obstáculos? Bueno, creo que lo estoy viendo. Levantar fondos para un proyecto siempre creo que es un reto, ¿no? Siempre, no conseguir el dinero siempre es lo más difícil. Y, bueno, yo que soy escritor y director, no productor, no es lo que más me gusta de... Sí, sí, claro, porque ese es como el trabajo sucio. Sí. Ese es el trabajo sucio. El productor siempre tiene el trabajo sucio de, ya va, espérate, tengo que ir a vender. Y lo comentábamos la otra vez acá con algún invitado que tuvimos, que es ir a vender lo que no existe. O sea, lo que pudiera ser. Exactamente. Entonces uno tiene que valerse herramientas espectaculares para que eso suceda, ¿no? ¿Tienes un buen productor o no? Sí. ¡Eso! ¡Eso! Tener la gente que hace el trabajo sucio. Porque generalmente la gente que es creativa no es buena vendiendo. No, no, porque son como dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero sería bueno tener las dos habilidades, saber manejarte, porque si tú eres el creativo tienes que poder expresar qué es la idea, qué es lo que tienes por dentro, qué es lo que quieres realizar. Y convencer a alguien que se monte contigo. Más bien, si tan solo como director, para conseguir el productor le tienes que vender la idea de lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. ¿Qué te gustaría escribir? ¿Sobre qué tema? Bueno, ahorita estoy trabajando en una película y, bueno, trata sobre el tema de Venezuela. ¿Otra vez? Bien. ¿Y dónde podemos ver Simón? Simón. Simón ahorita está disponible en Amazon Prime. Este, y también en la página de Simón. Allí también lo pueden ver. En Amazon Prime también. Buenísimo. Y, bueno, vamos a ver, vamos a hablar con la gente de Cinema Venezuela para que esté disponible también en el festival. Claro, Diego. En el festival que ya casi, ¿no? ¿Cuándo es? Mira, a mí me gustan las Jingling. Son unas cervezas, no sé si las conoces. Las Jingling. Con seis de esas yo te consigo ese cupo y ese es el costo. Él se vende muy barato. Así soy yo. Así soy yo. Diego, muchas gracias. Quienes quieran seguir a Diego. Diego va a estar en su cuenta de Instagram, que es Indiego Cinema. Indiego Cinema. Para que puedan seguirlo por allí también y ver Simón. Busquen Simón en Amazon Prime. Y, bueno, y seguir a Diego para que nos siga sorprendiendo con su creatividad. Pilas, Diego. Nosotros vamos a guardar este programa, las fotos y todo, para cuando llegues allá, seas el cuarón dentro de unos años. Nosotros decir, Diego pasó por ahí. Vicentini. En lugar de cuarón, Vicentini. Vicentini suena... Suena a Fellini. Suena a Fellini. Suena a cosa seria. No, no, no. Suena bien. Suena bien, hermano. Suena muy bien. Nombre artístico. Nombre artístico, Vicentini. Naciste con nombre artístico. Sí, sí. No, por eso escogí el cine. Cuadra con el apellido, me toca hacer cine. Si de repente hubiese sido García, estuvieras cantando música venezolana con el cuatro, el arpa y la cosa, ¿no? No, no. Vicentini suena bien. Suena bien. Siempre bienvenido, Diego, acá cuando necesites, cuando quieras, cuando tengas tu nueva producción y quieras venir a promocionarla y a conversar acerca de otras cosas, pues bien, si nos dices que quiero ir para allá y las puertas van a estar abiertas siempre. Dale con unas jingling. Chamu, por Dios. Claro. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Indiegocinema, arroba Indiegocinema en Instagram. Y nosotros somos Frank Carreño y Lucía Tovar y esto es... Dale Play Miami. No se muevan, no se muevan, que esto se pone bueno con música. Música con contenido del bueno. No se vayan de ahí. Lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Frank Carreño. Por FDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Con Lucía Tovar y Frank Carreño. No. Gracias.